¿Qué tal amigos y amigas? Este 21 de septiembre la gran radio ciudadana ZP44 Radio Libre 1200 AM celebra su 22º aniversario siendo una buena idea en marcha libremente nuestra siendo la marca de la comunicación compartida para toda la ciudadanía de nuestro país les deseamos el mejor de los éxitos desde Noticias Vidaicuno y su director quien le está hablando Don David Alejandro Masvidal Felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre